tan solo es a ver vente cámara carnal siéntate y vamos a darle otra pasadita y va a quedar chingón y así es como le hacemos el cliente queda satisfecho contento y eso mismo nos ha dado la recomendación y por otro lado también el acercamiento del cliente no nos cerramos estamos abiertos vamos a exponer porque todo tiene solución todo tiene solución de hecho tenemos un borrador un machete ya les decimos ¿quieres que te lo borre? no, pero realmente por eso es el saber dibujar también saber hacer pintura porque todo eso entra dentro del tatuaje sí, trabajar la piel es difícil es una parte flexible viva ahora a mis clientes les llevo a comentar a mis clientes perdón a mis alumnos cuando vayan a tatuar platiquen con la piel que van a tatuar se ríen de por sí sí está bien la joya está bien chido pero es real es real porque está viva platica con ella tiene células tiene energía entonces si nos podemos hablar de eso transmitamos una buena energía y la piel se presta eso lo aprendí en el camino sí porque había momentos donde no entra el pigmento que pasa cambio aguja calibro máquina porque todo es un show sí y creerás que sí es la energía cuando en lo que procedemos a a checar qué nos está nos está fallando viene el el aspecto donde hay comunicación con el cliente se arma la plática todo el rollo entonces se suelta esa energía pesada a lo mejor la tensión que hay la tensión se crea es como decimos vamos a romper el hielo sí ya haciendo eso seguíamos empezamos otra vez el tatuaje y mira corría la aguja corría el pigmento eso es parte de ese show por eso tantos años tatuado he descubierto muchas maravillas aún dentro del tatuaje por eso te digo aún a hoy me sigue sorprendiendo es algo maravilloso sigues aprendiendo a pesar de el largo camino que ya has recorrido porque siempre hay algo nuevo que aprender me imagino claro claro de hecho la vida misma te da este esas opciones el universo te va a poner los caminos lugares personas donde vas a aprender ajá por eso es cuestión de moverse quedarse sentado también lo viví también llega pero quizás no llega lo que tú quieres ni lo que estás buscando o como lo lo quieres por eso siempre en la vida hay que buscar párate sal piensa para ti sal porque te la pasas pensando no vas a hacer nada 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 yo lo que tú vas a hacer nada no vas a hacer nada vas a hacer nada